Cristina Valderas, dirigente estatal del PRD, declaró desconocer el por qué las legisladoras de su bancada, Rosalinda Rodríguez y Naida Díaz, no han acudido a las sesiones convocadas por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para tratar el tema del desafuero del legislador Marcos N., acusado presuntamente de un caso de violación. Ante esta situación, emitió un exhorto para que las diputadas trabajen en favor de las mujeres al interior del Congreso del Estado y le den prioridad a actos que afectan a la ciudadanía. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de contenidos exclusivos, 24 Morelos. Y no olvides consultar todas nuestras redes sociales para que te enteres minuto a minuto de los acontecimientos más importantes en el Estado.